Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el crecimiento al que nos llama el apóstol San Pedro, se da principalmente a través de las virtudes teologales. Hemos hablado ya de las virtudes humanas, que son valiosas y que disponen nuestro corazón para obrar de acuerdo con la conciencia. Pero las virtudes teologales, y solo ellas, son a la vez fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros, y disposición para crecer en la obra que Dios quiere de nosotros. Por eso, en estas virtudes teologales, está nuestra verdadera semejanza con Dios. Efectivamente, la fe hace que nuestra inteligencia se aproxime a la verdad de Dios. la fe hace que nuestro entendimiento vaya adquiriendo la forma del ser divino. Al crecer en la fe, crece el poder de la verdad de Dios en nosotros. porque en la fe aceptamos a Dios como Él es. Más allá de lo que nosotros deseamos, más allá de lo que nosotros necesitamos, más allá de lo que nosotros comprendemos. la esperanza prepara nuestro ser para lo que Dios le tiene reservado. La esperanza derriba los muros de nuestra imaginación. Dice el apóstol San Pablo que nosotros somos superados por Dios en lo que Él nos concede. Eso está en el capítulo tercero de la Carta a los Efesios. Dios nos da más de lo que podemos pensar o imaginar. La esperanza derriba pues el límite de nuestra imaginación. Por eso también dice el mismo apóstol lo que ni el ojo vio ni el oído oyó ni vino a la mente del hombre lo ha preparado Dios para los que lo aman. Por eso la virtud teologal de la esperanza nos prepara para el actuar divino al tamaño de Él. Los que crecen en la virtud teologal de la esperanza se están disponiendo para recibir el plan de Dios no según lo que nosotros podemos diseñar o imaginar sino mucho más. En el mismo sentido nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo segundo ya somos hijos de Dios pero todavía no se ha revelado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Así que fíjate la virtud de la fe hace a nuestra inteligencia tan semejante como es posible a la verdad de Dios. la virtud de la esperanza trasciende los límites de nuestra imaginación para situarnos en el plan de Dios. Pero es sobre todo la tercera de las virtudes teologales es sobre todo la caridad la que completa la obra porque como enseña Santo Tomás de Aquino la consecuencia o fruto propio de la caridad es la unión. El amor es unitivo por eso nos damos cuenta que las personas que se aman quieren estar juntas quieren compartir tiempo quieren compartir sus espacios sus cosas y en el caso del matrimonio quieren entregar incluso su propio cuerpo como signo y sacramento de la entrega de su propio ser. Por eso la expresión más pura y más fuerte del amor en la pareja está en el cantar de los cantares mi amado es para mí y yo soy para él dice la novia y también la mujer que se siente amada y que quiere amar con todo su ser no puede soltar una palabra más profunda más dulce más intensa más apasionada que decir soy tuya es la entrega de su ser por eso la voluntad queda transformada y queda transfigurada a través de la virtud teologal de la caridad nada nos hace avanzar con mayor fuerza con mayor presteza con mayor intensidad en el camino del Señor nada tanto como la caridad por algo nos dice San Pablo al final del capítulo 12 de la primera carta a los corintios aspiren a los carismas superiores pero les voy a enseñar un camino todavía mejor y ese camino que está por encima de todos los otros caminos es la caridad y es ahí donde el apóstol desarrolla su precioso himno a la caridad el amor es comprensivo el amor es servicial no tiene envidia no busca el mal todo lo soporta todo lo perdona esa grandeza del amor cuando se realiza en nosotros es el camino supremo es el más grande ya en el libro de Tobías encontramos esta expresión la limosna perdona pecados y luego el apóstol San Pedro en el capítulo cuarto de su primera carta nos dice el amor cubre multitud de pecados podemos decir que el amor ese amor de caridad es como un fuego mis hermanos un fuego que al mismo tiempo purifica renueva y consolida mucho instrumental que se utiliza en medicina es purificado en el fuego se somete a altísimas temperaturas y de esa manera se elimina todo posible germen el fuego del amor purifica por eso dice un antiguo himno del Espíritu Santo ese Espíritu que invocábamos hace unos minutos dice un hermoso himno que el Espíritu Santo es fuego que mata los ardores para encender la gracia los ardores de todas las demás pasiones y todos los demás deseos cuando llega este incendio del Espíritu Santo cuando llega este don de la caridad quedan transformados absorbidos reemplazados superados por ese fuego el fuego de la caridad ese amor es tan grande que el apóstol San Pablo nos dice toda la ley y todos los profetas es decir todo lo que Dios nos había dicho se condensa en esta sola frase amarás al prójimo como a ti mismo por supuesto se refiere al amor de caridad y el mismo apóstol San Pablo nos explica es que en el amor se resume toda la ley porque el que ama no va a hacer daño al otro en el mismo sentido nos había hablado nuestro Señor Jesucristo con aquellas palabras tan conocidas les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros pero pone este límite que es inferior y superior como yo los he amado a ustedes efectivamente es Cristo el que ha traído el fuego nuevo a esta tierra y ese fuego nuevo de caridad es el que logra asemejarnos a Cristo solo por el amor somos semejantes a Él y solo en el amor se nos puede reconocer como discípulos de Él porque el mismo Cristo dijo en esto en esto van a conocer que ustedes son discípulos míos si ustedes se aman como yo he amado es decir que el amor precisamente por su fuerza unitiva hace que nosotros seamos Cristos en esta tierra es el mismo lenguaje que encontramos en la primera carta de Juan así como Él es dice la primera carta de Juan allá en el capítulo 4 así como Él es así somos nosotros en este mundo efectivamente en la medida en que participamos de su misma caridad en esa medida hermanos podemos decir que nos volvemos como Él que somos transformados o transfigurados en Él por algo el mismo apóstol que dijo ya no vivo yo es Cristo que vive en mí antes había dicho Cristo me amó y se entregó por mí fíjate cómo Él recibe el amor y cómo es el amor el que lo identifica con Cristo por eso no hay un camino más seguro no hay un camino más rápido más perfecto para crecer en esa dimensión en esa altura de la que venimos hablando si nuestra espiritualidad va a ser sólida tiene que tener altura y la altura implica crecer y nada nos hace crecer tanto como el amor el amor es el que hace perfectas a todas las otras virtudes incluyendo las virtudes humanas si a la justicia le falta caridad termina volviéndose injusticia esto lo supieron incluso los paganos por eso fíjate que los romanos tenían un dicho sumum ius suma inyuria que quiere decir el supremo derecho termina siendo una gran injusticia parece como una contradicción lo que allí se dice pero es cierto si se pretende aplicar únicamente la ley del derecho terminamos en la crueldad y en ese sentido en la injusticia lo tienes en el salmo 130 que dice el salmo 130 si llevas cuentas de los delitos señor quien podrá resistir fíjate que si uno pretendiera ser absolutamente justo totalmente justo pues tendría que ser también totalmente justo ante dios pero el salmo dice si llevas cuentas de los delitos señor quien podrá resistir hay una historia muy triste que se cuenta de de inglaterra es la historia de un papá que desde que le nació el hijo empezó a llevar cuentas escrupulosas de todos los gastos que producía ese hijo lo que se gastaba en pañales lo que se gastaba en medicinas en alimentos cuando ese hijo llegó a los 18 años de edad o a los 21 a la edad en que ya era mayor el papá le sacó las cuentas y le dijo usted me está debiendo todo esto y entonces el hijo reunió ese dinero y le pagó al papá y le dijo jamás me volverás a ver fíjate que la pretensión de tratar a las personas con una cuenta escrupulosa termina volviéndose una destrucción de la relación de las personas conocí el caso de una pareja es una historia que podría ser graciosa pero es más bien triste resulta que el muchacho estaba en una mala situación económica él quería tener muchos detalles con ella pero estaba muy mal de dinero entonces ella no veía problema en cubrir muchos gastos cuando ellos se encontraban que se yo para ir al cine o para comer algo un día el muchacho le dice que él ha estado llevando cuentas de todo el dinero que le debe a ella por esas invitaciones de inmediato esta mujer siente imposible vivir con un hombre así que te debo tres dólares con noventa y cinco de la hamburguesa que me comí en noviembre quien vive con una persona así esto es para decir que ni siquiera la justicia puede sobrevivir sin la caridad la caridad es la que trae finalmente la justicia porque el motivo de la justicia el motivo último de la justicia es acercarse al plan de Dios de hecho eso es lo que significa justicia en la Biblia justicia significa ajustarse al plan de Dios y si el propósito último de la justicia es acercarse al plan de Dios nada nos acerca tanto como el amor y sin el amor no llegaremos jamás hasta él por eso la perfección de la justicia requiere del amor no se puede ser verdaderamente justo sin amor no se puede ser verdaderamente prudente sin amor porque la prudencia significa como ya lo hemos dicho pensar pensar correctamente sobre lo que hay que hacer y el motivo último de tu vida y la causa primera de tu existencia es amor entonces como vas a pensar rectamente del ser humano sin amarlo esta frase te puede servir solo entendemos a las personas a quienes amamos a los que no amamos no los entendemos los controlamos los limitamos los encerramos a la persona a la persona que amamos la entendemos es el amor el que abre las claves de comprensión del porqué del actuar de los demás se dice que le preguntaban a la esposa de un gran científico algunos dicen que era Albert Einstein pero probablemente es solo porque ese es uno de los más grandes científicos del siglo XX le preguntaban a la esposa usted entiende todo eso que él hace toda esa ciencia de él usted la entiende y ella respondió yo no entiendo lo que él hace pero yo entiendo al que lo hace el amor es el que nos hace entender es el que nos da la verdadera prudencia el amor es el que nos da la verdadera fortaleza por eso dice San Pablo en ese himno de la primera carta a los corintios todo lo puede todo lo soporta todo lo disculpa el amor es el que nos da la verdadera temperancia el verdadero dominio de nosotros mismos sin amor amor a Dios y al prójimo la templanza se convierte simplemente en una caricia a nuestra vanidad por eso la persona que tiene gran templanza pero tiene poco amor es una persona que en realidad tiene muchísima vanidad y es peligrosa esa vanidad porque una castidad llena de vanidad está próxima a caer decía algún santo tanto detesta Dios la soberbia que es capaz de sacrificar la castidad para traer la humildad repito tanto detesta Dios la soberbia que es capaz de sacrificar la castidad para traer la humildad o sea que castidad y arrogancia no van bien San Agustín escribió un libro sobre la virtud de la pureza un libro dirigido especialmente a las vírgenes consagradas algo así como decir las religiosas de aquella época y cerca de una tercera parte del libro sobre la castidad habla de la humildad o sea que la temperancia sin caridad sin amor a Dios sin amor al prójimo termina volviéndose egoísmo vanidad arrogancia que estoy diciendo con estas explicaciones que solo la caridad nos permite graduarnos de la vía iluminativa ahora si puede escribir esa frase porque no vamos a hablar todo el tiempo de la vía iluminativa la vía iluminativa tiene que culminar en alguna parte entonces hacemos la pregunta cuando se gradúa uno de la vía iluminativa respuesta cuando la caridad le ha dado suficiente forma consistencia y belleza a todas las demás virtudes de la persona es la caridad la que trae la madurez de las virtudes también en esto nos enseña san pablo en el texto ya citado de primera corintios 13 por eso dice si yo tuviera una fe que moviera montañas pero no tuviera caridad no me sirve de nada si yo pudiera hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles pero no tengo caridad no vale nada si yo pudiera hacer muchísimos milagros pero no tengo caridad no vale nada entonces es la virtud de la caridad es el amor unitivo el amor que nos hace apegarnos a dios el amor que nos enseña a mirar las cosas más y más desde la perspectiva de dios el amor que nos enseña a acercarnos a la gente más y más como dios los ama y los busca es la caridad mis hermanos es la caridad y sólo la caridad la que es capaz de graduarnos de llevarnos a la plenitud de la vía iluminativa de hecho es la caridad también la que nos introduce en la última vía que se llama como vía unitiva es que esa es la virtud propia de la caridad la unidad el unirnos a dios entonces hablemos unos minutos sobre esta vía unitiva con lo cual concluimos nuestra presentación muy elemental de esa dimensión de la altura o sea que hemos hablado del largo y hemos hablado del alto nuestra siguiente conferencia será sobre el ancho que dijimos que lo íbamos a dejar para el final entonces la vía unitiva porque se le llama unitiva porque tiene como propósito una particular identificación con Jesucristo todos coinciden en decir que la vía unitiva es la que han recorrido los místicos los santos cual es el sello típico de la vía unitiva que la caracteriza la caracteriza la cruz como se sabe que una persona está pasando de la segunda etapa es decir la vía iluminativa a la tercera etapa es decir a la vía unitiva como se sabe se sabe porque la persona empieza a desarrollar un interés sostenido una mirada enamorada un amor profundo hacia el misterio de la cruz pero claro ese amor profundo esa mirada sostenida tiene que ir acompañada de la otra señal que ya he mencionado es decir una especie de madurez en todas las otras virtudes si la persona por ejemplo es una persona irresponsable o es una persona deshonesta o es una persona impura tiene mucho interés por la cruz le atrae el misterio de la cruz pero lo vemos corto muy corto en esas otras virtudes ahí no hay vía unitiva se lo digo de esta otra manera tiene que haber madurez en las otras virtudes formadas estructuradas embellecidas por la caridad madurez en las otras virtudes y amor a la cruz ahí si si usted conoce una persona que le produce la sensación de una vida cristiana equilibrada coherente alegre bien formada perseverante y esa persona empieza a desarrollar un interés un amor una mirada sostenida enamorada hacia la cruz usted puede pensar esta persona seguramente está entrando en la tercera etapa la tercera gran etapa de la vida espiritual que es la vía unitiva pero todavía hay que buscar otras dos señales que esto le sirve a usted para sí mismo y le sirve a usted para las personas que tiene alrededor ese signo adicional es que la persona no sólo tiene amor o interés por la cruz sino que las contradicciones los dolores las persecuciones es decir la participación misma en la cruz no el misterio contemplado sino el misterio vivido no sólo no le quita la paz sino que la fianza y no le quita la alegría sino que la fianza si usted ve una persona que tiene esas señales es el momento de decir esto va en serio hagamos otra vez el resumen señales de transición entre la segunda y la tercera etapa primero hay como una madurez en la virtud es decir esas siete virtudes se ven desarrolladas armónicamente equilibradas y se ve perseverancia en ellas además están embellecidas por el amor madurez y estabilidad en la virtud primero segundo interés amor hacia la cruz tercero paz y alegría en medio de las contradicciones y las dificultades ya cuando la persona está en ese nivel tenemos que decir este ser humano este hombre esta mujer va adelante realmente va adelante en el amor va adelante en la vida espiritual realmente hay altura ahí pero todavía nos falta una última característica y es que la persona tiene una especie de aceptación lo que san lo que san ignacio de los yola llamaba la santa indiferencia me quieren mucho me aplauden me toman en cuenta bien pero no me apego a eso me hacen a un lado me desprecian no cuentan conmigo soy soy un cero a la izquierda no pasa nada es decir la persona que realmente está entrando en esta tercera etapa es una persona que tiene una gran libertad interior frente a las opiniones los aplausos los insultos dice el libro de la imitación de Cristo no eres más porque te alaben y no eres menos porque te insulten lo que eres ante Dios eso eres llegamos así entonces hermanos en este hermoso día de retiro llegamos a una conclusión y es que hay cuatro señales de que una persona está entrando en esa fase que ya la podemos llamar aquí en un lenguaje informal las grandes ligas eso si son grandes ligas cuáles son cuatro señales de que la persona va entrando en esas grandes ligas primera hay madurez en el conjunto de las virtudes especialmente las siete ya mencionadas cuatro humanas y tres teologales segundo hay un interés sostenido un verdadero amor hacia el misterio de la cruz del señor y de la cruz en general tercero la persona manifiesta una paz muy grande una alegría profunda que no solo no se le quita sino que incluso parece crecer en medio de las dificultades y cuarto la persona no depende ni de que se le tome en cuenta ni de que se le haga un lado tiene una gran disponibilidad si le toca brillar encima del candelero brilla para beneficio de todos si se le echa el último rincón Dios sabe que hará conmigo esa disponibilidad y esa humildad esa serenidad para acoger la voluntad divina son señales muy claras así se pasa del segundo nivel al tercero la vía unitiva y a que se dedica una persona en la vía unitiva su gran preocupación su único interés es la voluntad de Dios lo único que quiere hacer es la voluntad de Dios hay una poesía que ustedes la encuentran en internet incluso yo mismo me atreví a ponerle música de modo que si usted busca en internet puede encontrar la sencilla melodía que yo le puse a esa poesía la poesía es de Santa Teresa de Jesús y de qué habla esa poesía esa poesía habla del deseo de cumplir solamente la voluntad de Dios dice cosas como estas dadme ella utiliza ese lenguaje del siglo 16 dadme guerra o paz crecida honra o deshonra me dad qué mandáis hacer de mí entonces si usted la quiere buscar en internet usted pone entre comillas qué mandáis hacer de mí eso lo pone entre comillas y ahí le lleva la poesía pero si por curiosidad usted quiere oír una versión musicalizada puede agregar por ejemplo fraynelson.com y le va a llevar a una entrada de mi blog donde está eso con una melodía entonces cómo es la vida en esa tercera fase en ese nivel avanzado cómo es la vida la persona vive lo de santa teresa lo único que le interesa es la voluntad de dios segunda característica hay una profunda paz incluso un cierto deseo de morir de nuevo podemos acudir a esta gran santa teresa de jesús ella tiene otra poesía que se llama muero porque no muero usted puede poner entre comillas muero porque no muero también yo me atreví a ponerle una música eso y otros lo han hecho y seguramente mejor lo importante en realidad es la letra de la santa ella es santa teresa de jesús entonces la persona que está en ese nivel avanzado es una persona que mira la muerte con una gran paz incluso con un cierto deseo pero la razón por la que desea morir no es porque esté aburrido con la vida no es cobardía no es huida la razón por la que busca la muerte es porque sabe que es la entrada en la vida verdadera entonces en esta tercera fase la persona vive de cara de cara a la cruz de cristo la persona tiene la santa obsesión de cumplir solamente la voluntad de dios la persona tiene una gran paz con respecto a la muerte mucha paz en su libro de las confesiones san agustín cuenta un diálogo que tuvo con su mamá la señora mónica era ella mónica mamá de san agustín y cuenta agustín que la mamá ya estaba mayorcita y estaba enfermita y estaban por allá en italia ya san agustín se había convertido ya se había bautizado no solo eso se había ordenado ya sacerdote y estaban hablando él y ella estaban hablando probablemente en un lugar que se llama hostia sin h hostia que es el puerto propio de la ciudad de roma allá en la península de italia y mirando la inmensidad del mar hablaban sobre tantas cosas y sobre todo hablaban del cielo y de repente dice la mamá yo ni sé porque estoy aquí ya fíjate ya tenía prisa prisa de cielo afán de cielo ganas de cielo por supuesto es típico de las personas que están en ese nivel avanzado un tremendo desprendimiento de todas las cosas de esta tierra incluyendo sus propias posesiones su fama su dinero su cuerpo le pregunta a Agustín a la mamá que hacemos si llega la hora de tu partida que hacemos quieres que te enterremos aquí quieres que te llevemos a África ellos eran del norte de África ¿no? quieres que te llevemos a África y ella lo mira con extrañeza como diciendo ¿por qué se preocupan de eso? eso no tiene tanta importancia aquí o allá donde sea como diciendo a Cristo le cuesta el mismo trabajo resucitarme aquí que resucitarme allá ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? entonces la persona que está en este nivel es una persona que tiene un gran desprendimiento que solo busca la voluntad de Dios es una persona que tiene una cierta afinidad con el misterio de la muerte y hay una última característica que quiero mencionar y es que el amor de estas personas en esa fase de madurez de gran madurez espiritual en esa vía unitiva el amor de estas personas se desborda como haciéndose universal con mucha frecuencia las personas que están en estas circunstancias con mucha frecuencia se convierten como en hostias vivas ofrecen sus dolores ofrecen las incomodidades de sus enfermedades interceden por el mundo entero sienten una especie de responsabilidad por lo que acontezca en la iglesia en su conjunto y en el mundo en general entonces la oración se vuelve mucho más intensa y mucho más universal se van pareciendo más y más a Cristo fíjate así como Cristo entregó su vida y dijo este es mi cuerpo que se entrega por ustedes y por muchos esta es mi sangre que se entrega por ustedes y por muchos así también las personas que llegan a este altísimo nivel sienten como un deber entregarse por muchos orar por muchos no tenía 24 años de edad Teresita del niño Jesús no la vaya a confundir con Santa Teresa Santa Teresa de Jesús es la española del siglo 16 Santa Teresita del niño Jesús es francesa del siglo 19 Santa Teresita no tenía todavía 24 años de edad se estaba muriendo pero aunque era breve aunque era corta su edad era inmensa la santidad de su alma y muy alta su perfección y soltó ella su famosa frase quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra fíjate como se ha vuelto universal el corazón de ella quiero amar a todos quiero llegar a todos quiero servir a todos claramente estaba ya muy unida a Jesucristo y así como Jesucristo murió con esa intención de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad así también Teresita sierva y esposa de Cristo por su consagración siente que su vida es para bien de toda la iglesia bueno mis hermanos ahí terminamos esta pequeña exposición mírenla por favor como algo incompleto pero es una motivación para que usted se anime a conocer un poco más de esa dimensión de la altura lo que empieza en la vía purgativa con el rechazo al pecado lo que sigue en la vía iluminativa con la formación y el crecimiento en la virtud alcanza su madurez y su fecundidad en la tercera etapa en la vía unitiva que es la de la verdadera y profunda configuración con Cristo gloria al padre al hijo y al espíritu santo llaman y